Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a vos, a nosotros mismos. Pueblos tuyos somos y ovejas de su plaga. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por su atrio, con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Bueno, aquí dice el primer versículo. Cantar, adheres a Dios, habitantes de toda la Tierra. ¿Quiénes somos los habitantes de toda la Tierra? Todos nosotros, ¿no? O tú sabes que tenemos que hacer, ¿qué dices que tenemos que hacer? Cantarle. ¿Por qué? A ver, ¿no? ¿Qué es lo que le planteamos y la alabamos? A ver, sin la alabarle. ¿Pero qué? ¿Qué siente Dios ahí que nosotros la alabamos? Gozo, agrado, alegría. Claro. Bueno, después dice, servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Regocijo. Perdón. ¿Qué tenemos que decir? Servir a Jehová con qué? Con alegría. Con alegría. Entonces todos los hijos de Dios se remostrar alegre, ¿no? Y servir a Dios con alegría. Dice, venir ante su presencia con regocijo. ¿Qué debería ser regocijo? ¿Alguien que me puede contestar? Alguien que sí. No es el feliz. Feliz. Amén. Bueno, el tres visteo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros. Y a nosotros mismos, vos los suyos somos, los ovejas de su prado. ¿Nosotros qué somos en el pueblo de Dios? ¿Qué somos? Las ovejas. ¿Sabes qué? Las ovejitas negras por ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, nosotros tenemos que ser, bueno, ovejas del Señor. Pero no ovejas negras, ovejas blancas. Como yo. No, dije que ovejas blancas. Bueno, dice que nosotros tenemos que reconocer a Jehová, a nuestro Dios. Porque Él nos hizo. Es nuestro padre. Entonces nosotros tenemos que reconocerlo. Él como nuestro papá. Y era que nosotros tenemos a nuestros papás, ¿no? Y nos reconocemos. ¿O no? Sabemos que son los que es nuestro papá, que es nuestra mamá. Entonces, bueno, nosotros tenemos que reconocer a Dios de alguna manera. Dice, el cuatro. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por su sabio con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia. ¿Qué quiere decir ahí? Dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué quiere decir? Y su verdad por todas las generaciones. Dice después. Pero yo te estoy preguntando por qué. Dice, porque Jehová es bueno y siempre su misericordia. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Bueno, dice, bueno, entrar por sus puertas con acción de gracia, o sea, tendremos que hacer las cosas bien. Por sus sabios con alabanza, alabarlo. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. Dios es bueno, ¿no? Con nosotros en todos momentos. Más allá de que nosotros pecamos todo el tiempo. A veces nos portamos mal, hacemos cosas indebidas. Dios es bueno con nosotros y tiene misericordia. Y más allá de que nosotros pecamos, Él nos perdona. Dice, bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando habla de su verdad es que la verdad es una sola. Ahora, todos sabemos que el único que nos puede ayudar y todo es Dios, ¿no? El único bueno, la única persona que tiene mucha misericordia. Nosotros tenemos que seguir sus pasos y cada vez ser más como Él. Tener misericordia, saber perdonar, tener mucho amor por nosotros mismos y por el prójimo. Porque si nosotros no nos amamos a nosotros, si no nos amamos al otro, no podemos tener amor por Dios. Así que bueno, chicos, esa era la palabra de apertura. Espero que les sirva y la pongan en el plástico en su vida. Ahora pasamos a las alabanzas.